Es muy importante inscribirse al subsidio de Luis Gas porque en los próximos meses van a aumentar las tarifas y solamente hay tiempo hasta fin de mes. Así que vamos a ver cómo hacemos el trámite para que se puedan inscribir y también para que puedan consultar si es que ya lo hicieron anteriormente. Es importante conocer ese paso a paso, pero lo que nos decías a nosotros, hay mucha gente que tiene también esa confusión entre la tarifa social y el subsidio. O sea, son dos cosas separadas y son dos cosas de gobiernos distintos también. Exactamente. Lo que es la tarifa social depende de lo que se dé el gobierno provincial. Y tenés el subsidio que es el RACE, la inscripción al RACE, que es el registro de acceso para el subsidio nacional. Entonces son dos órbitas distintas. Ahora, lo que tiene la tarifa social pueden inscribirse al RACE y tienen que hacerlo porque si no lo hacen no van a tener el subsidio, lo que es nacional y que va a tener un gran impacto, que ya lo vimos algunas boletas que han aumentado en este tiempo, que fue por una cuestión de costo estacional, digamos, que siempre aumenta en esta época y por el aumento de consumo también. En este contexto, la pregunta es, si ya me anoté en el 2022, ¿ahora tengo que volver a anotarme qué tengo que hacer o cómo es el proceso? Si ya se anotaron al RACE, lo que deberían hacer ahora es chequear si hubo una modificación en la situación. ¿Qué implica esto? El tope para que vos puedas obtener el subsidio son 3,5 canastas básicas. Estamos hablando de más o menos 2.900.000 pesos. ¿Qué pudo haber pasado que te quedó desactualizada? Es decir, capaz que antes no entrabas al RACE y te lo rechazaron al trámite y ahora quizás justamente porque el aumento del sueldo no fue a la par de la inflación o por distintas cuestiones paritarias y ahora sí podés entrar al RACE. Entonces, mucha gente que fue rechazada o que nunca le dieron el visto bueno, hoy podrían meterse dentro de ahí. ¿Y qué pasa con la gente que se inscribió estando, no sé, en un momento como un empleado, cobraba y podía y ahora ya ascendió, por decirte, y su sueldo supera esto? Pero se inscribió, contó en su momento con el RACE. Bueno, justamente lo que salió la resolución hace un mes, dos meses más o menos, es que el gobierno lo que va a hacer es comenzar a quitar los subsidios. O sea, estamos yendo hacia un esquema en donde no hay subsidios y solamente van a mantener de manera focalizada. Es decir, aquellos hogares que realmente los necesitan. Esto, para que lo tengan importante aquellos que no se inscribieron, es que los ingresos, que ahora vamos a hablar de las categorías de quiénes pueden ser, tienen que sumar todos los ingresos. De todas las familias. Claro. Entonces, ojo, cuando hagas los formularios, de ver cómo vas a declarar eso, porque si no te quedás sin subsidio. Por ahí viste que hay familias que por ahí justo están viviendo ocasionalmente un tío, un hijo, y bueno, hay que ver si lo vas a declarar o no, por una cuestión de que si luego esa persona se va a ir a vivir de acá, por ejemplo, el mes que viene, que cierra ahora fin de mes, y no te sirve de nada, porque no va a pagar la boleta de luz. Y si yo, por ejemplo, omito que vive alguien en mi casa, que puede llegar a pasar, porque hay muchas familias que lo van a hacer, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, en la inscripción del formulario es una declaración jurada. Es decir, que estamos hablando que hay que decir la verdad de quién vive ahí, en ese hogar. Y a partir de ahí, ver las distintas situaciones, porque como toda declaración jurada no te da toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que vos tenés un familiar que está viviendo ahí, pero que se está por ahí. Pero es circunstancial. Claro, bueno, pero mucha gente al cargar el formulario piensa que todos quieren cargar hasta los chicos y son de mayores de 18 años por ingresos. Entonces no se puede cargar a todos, y bueno, eso hay que tener en cuenta al momento de la carga del formulario. Sí o sí.